¡Suscríbete al canal! ¿Puede ser que estés por ser papá de nuevo? Sí ¿Te reís? ¿Por qué te reís? No, hay que seguir produciendo ¿Qué número dijo? Quinto El quinto Supongo que se siente distinto, que se vive distinto El primero, cuando sos más joven, el tercer, el quinto Todo distinto Dentro de todo, todo es lindo porque uno ha tenido de distintas edades Tengo hijos grandes, tengo hasta nietos Y ahora voy a tener un hijo más Así que, no, bien, feliz, contento ¿Y cómo se vive esto? Si tuvieras que contar cómo lo vivís Y al principio uno lo veía, decía, uh, con esta edad uno, ¿qué piensa? Pero ahora no, estoy muy feliz, bueno Va a venir junto al Mundial, así que... Justo, creo que nace en junio, ¿no? En junio, sí, pero todo bien, por suerte Supongo que no te vas a perder un partido Sí, o a lo mejor sí Y a lo mejor sí, porque tiene fecha más o menos para después del 20, así que... Por ahí trae suerte Ojalá Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá podamos revivir nuevamente las cosas que se vivieron hace 27 años Qué lindo que sería ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó mucho tiempo Pasó mucho tiempo, la verdad que... Este... Creo que Argentina Por historia tendría que haber, a lo mejor, tenido otro campeonato del mundo, ¿no? Y ahí quedamos ¿Hicimos algo mal para no haber obtenido nuevo un campeonato? ¿O son tantas las cosas que tienen que confluir que a veces no depende de uno? Son muchas las cosas que tienen que estar unidas y justo darse en un campeonato del mundo Es muy difícil, no es fácil, creo que está demostrado Muchos pensaban, porque nosotros en esa época tuvimos dos campeonatos del mundo Un subcampeonato, se pensaba que Argentina era una potencia y que podía conseguirlo mucho más seguido Quedó demostrado que no es fácil, que es muy complicado Que es, tenés que unir muchas cosas El trabajo, los jugadores, el cuerpo técnico Que estén todos compenetrados en lograr algo tan importante Y lo más lindo que pueda haber en el mundo que es salir campeón Y justo en esas dos semanas o tres semanas No es tanto, sino yo digo que vos tenés que empezar a trabajarlo mucho tiempo antes En el sentido de que saber que la Copa del Mundo a veces se te puede dar una vez en la vida Y se te puede dar una vez que la ganés Entonces todos sabemos que el fútbol te da muchísimas cosas Pero creo que ganar una Copa del Mundo es incomparable con nada Es incomparable con nada Yo tengo tres nombres acá Bautista, Tiago y Mateo ¿Son los nombres de tus nietos? De mis tres nietos, sí Digo, ¿sentís más fuerte el tema de haber ganado la Copa del Mundo? ¿Por ahí una cuestión familiar? ¿Se vive distinto? No, yo digo que hay que separar las situaciones Es muy distinto la situación familiar o la situación particular de uno Con a nivel profesional Yo digo que todas las alegrías Las cuatro más una que viene ahora Las cinco alegrías de tener hijos Es incomparable con nada Y mucho más después también los nietos Pero el tema de lo profesional O el tema de las sensaciones Que te da una Copa del Mundo Siempre me preguntan En esta época mucho más Ha estado la oportunidad de tener muchas notas ahora Y te preguntan ¿Qué sentís? ¿Qué vivís? Y le digo A veces es difícil de describirlo Es difícil de contarlo Casualmente el sábado fui a un programa en Paraná Y me pasaron unas imágenes que se las pedí Porque nunca las había visto Tomada por unos canales de México Cuando nosotros subimos a recibir la Copa Y están todas las instancias de cada jugador que va pasando Y ahí se nos ve creo que la sensación que sentimos En la cara de nosotros En cada uno de nosotros Y lo que habíamos sentido y vivido Para llegar a ese mundial Nosotros hemos sacrificado muchas cosas Durante tres años Para llegar a ese mundial Y para logramos Fue muy difícil y muy duro lo nuestro Aparte me acuerdo que tenían todo en contra La gente, la prensa Muchos me preguntan ahora Si es comparable con lo que está viviendo Esta actual selección Le digo no Esto es un carril infante Si, totalmente Yo no me acuerdo Nada que ver No ganaban una también Era bastante Jugaban feo Si, se complicó en la Copa Eliminatoria Se complicó en algunos partidos amistosos Lo que pasa que también era Una forma de jugar que cambiaba mucho La mentalidad del jugador argentino Carlos implementó en ese momento Una forma totalmente distinta A lo que uno venía jugando en los clubes Y hacerlo en la selección era complicado Por eso llevó mucho tiempo El entendimiento entre el jugador y el técnico Y después, lógicamente El trabajo que se realizó Para llegar bien al mundial ¿Quedan amigos de aquella época? ¿Amigos de fútbol? Sí, sí ¿Amigos, amigos? Sí, amigos, amigos Sí, sí Tal día de hoy todavía nosotros tenemos Tal vez no nos vemos muy seguido Pero somos de hablar bastante Y de dialogar Te lo pregunto porque, por ejemplo Ahora está en la discusión De, bueno Tevez no es amigo de algunos O sí lo es Y si no es amigo Y que el grupo Que debería estar ¿Incide tanto en la cuestión De las relaciones humanas? ¿O todo pasa por cómo juega Y qué hace cada uno en una cancha? Incide, yo creo que En una mentalidad puesta Sobre algo que uno va a jugar Uno no tiene que ser De un plantel todo amigo Tienen que tener una meta en común Que es algo importante Como es la Copa Libertadores Nosotros en esta... O el mundial O jugar... Perdón El mundial El mundial Estaba... Sí, sí Jugar el mundial Nosotros en estos casos Muchas veces uno lo lleva A las relaciones Que pueden tener empresariales Porque hemos estado En esta época Siempre te da lugar A hacer muchas charlas De acuerdo a lo que es el grupo Y que a muchas empresas Le pueden ayudar Hace poco hicimos una en Rosario Con 780 personas Ahí en el Hotel de Rosario Y nos preguntaban Muchas de estas cosas ¿Cómo son las relaciones? Yo digo que Que nosotros hemos pasado A lo mejor no éramos un grupo Que estaban todos amigos Pero un grupo Que estaba compenetrado En algo importante En algo Que nosotros teníamos una meta ¿Tiene que haber un líder? ¿O no necesariamente? Hay líderes Había líderes ¿Quiénes eran los líderes? Y yo creo que había jugadores Con mucho temperamento Jugadores con mucha personalidad Por calcular que Diego era un líder futbolístico A lo mejor no era un líder De aquel De levantar la voz De hablar Después estaba Pasarela en su momento Estuvo Estaba Ruggeri Estaba El Tata Brón También De su forma era Y Bilardo ¿Y Bilardo asumía La postura de Bueno, tengo estos líderes Tengo esta gente ¿Los dejo hacer? ¿O él Te lo pregunto Por esto de que vos decís ¿Se puede comparar Al ámbito de cualquier otro trabajo? Es que sí Es que muchas veces se compara Por eso muchos buscan En esto En esta charla Ver las comparaciones ¿Dejabas? No, Carlos Confiaba mucho En el programa físico En su momento En ese momento Estaba Echeverría Creo que para mí Una de las mejores personas Que he conocido Dentro del fútbol Y él dejaba que armara mucho el grupo Y le daba libertad Generalmente siempre a lo más grande Que era lo que conducía ¿Qué es lo que viste en el fútbol Y no te gustó? Ahora que decís Echeverría Algo de lo mejor que vi No, hay muchas cosas ¿Qué viste? Dijiste esto No, hay muchas cosas en el fútbol Que muchas veces no gusta Pero ahora si tuvieras que Hoy en día De lo que viste vos De lo que Esto no me gusta No, no Hay cosas que a veces Yo digo No tanto la gente Sino La dirigencia del fútbol A veces se olvidan Muy pronto De las cosas Que los jugadores Han logrado En las instituciones Que han logrado A nivel nacional Y a nivel internacional ¿Lo decís por vos? No, no, no Lo digo por todo Por mí y por todos Yo recuerdo una vez Habré entrevistado al negro Sauco Sí Un ídolo de Unión Y él me decía Y yo me siento un poco olvidado No, es que pasa 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 Yo te voy a dar un ejemplo Los campeones del mundo El 78 y el 86 Nunca tuvo Un reconocimiento de AFA Nunca tuvieron una cena de AFA ¿Nunca una cena? Nada En 27 años Y eso lo saben Entonces parece que los pergaminos Se los han llevado los dirigentes Porque han permanecido en los cargos ¿Qué cosa? Y en las instituciones pasa lo mismo Pasa lo mismo Uno sabe de todo lo que ha hecho Por las instituciones Muchas veces donde ha pasado Cuando hablas de las instituciones ¿Te estás refiriendo a Unión? No, no, no En general Y también por supuesto Tengo que Dentro de ellos está Unión ¿Por qué sentís que Unión no te reconoce Como debe ser? No, no es reconocer Yo digo que muchas veces Se olvidan de lo que uno ha hecho Por la institución Yo he hecho mucho por Unión Mi Unión es debilidad Sin lugar a duda Yo creo que quedó demostrado Cuando yo agarro el año pasado Que mucho Muchísima gente Me decía que no Que no Que no Que no Y el día de hoy Me sigue puteando Claro, yo te iba a decir eso Porque uno tiene Toda una gloria ganada Y de repente Arriesgarse Eso, ¿sabés lo que te lo da? Que hoy en día no existe El sentido de pertenencia Y yo tengo un sentido de pertenencia Muy grande sobre Unión No existe Porque soy agradecido En el sentido de pertenencia No, muy poco Hoy hay ídolos Se ha perdido Yo pienso en ídolos de Unión ¿Queda un ídolo jugando hoy? Muy pocos No, no porque hay tantos cambios En el fútbol Que no te da tiempo Que la gente termine de conocer A los jugadores Correa fue el último ídolo ¿O no llegó a ser ídolo? Sí, sí En palabras, sí Pero bueno Después que Se fue de mala forma prácticamente Porque la gente se enojó Porque se fue Pero Yo digo que Que hay que El sentido de pertenencia Hay que enseñarle desde chico Desde la inferior Yo lo tengo desde la inferior Ahora eso pasa Yo no creo que sea una cuestión del fútbol Pasa por la condición humana No, pasa en todos lados El tipo desagradecido El tipo que dice Sí Me va bien Me lo llevo yo a los méritos Y si hubo otro que participó de esto Este Bueno Que se embrome Es verdad Bueno Se ha perdido Por eso digo que se ha perdido todo eso Yo supongo que vos sos Tenés un sentido de pertenencia Sos agradecido Tanto en el fútbol Como en la vida Como si alguien te da una mano Vos no te lo olvidás Es que siempre Uno Cuando Habla Por más que en algunas cosas Uno no esté contento O sabiendo que se han portado Julia En la casa Yo digo que se ha perdido todo eso Yo digo que ya está Te da cuenta ¿Qué te dijo? Que era un honor para él Recibirme en la casa ¿No dijo algo así como que se le había puesto la piel de cocina? Bueno entonces ahí te da Y estábamos hablando El loco Bielsa No estábamos hablando de alguien Tuve tres horas que me parecieron extraordinarias ¿Él te invitó? Hablamos con él y charlamos ¿Pero son amigos? No, no, no Es la primera vez que hablo con él Lo llamé yo por teléfono ¿Y qué le dijiste? ¿Quieres hablar de fútbol? Porque yo digo que en esto del fútbol No, quería hablar de fútbol Fui con mi hijo Que es un loco de Bielsa Ahí está de técnico Y quería yo que también lo escuchara mucho él Estuvo hablando mucho con él Y cambiar de opiniones Me escuchó mucho a mí también Porque él quería saber de muchas cosas Un tipo que Que te da ganas de quedarte Cinco, seis, siete horas Hablando y intercambiando Lo que es Pero además lo que yo digo Uno tiene que seguir aprendiendo en esta vida Y seguir Por más que uno haya logrado Tan cosas tan importantes A mí me gusta seguir Escuchando a aquella gente Que le tengo mucho respeto Vamos a hacer un corte Y después quiero que me cuentes Ese momento en que abrió la puerta Y que Bielsa La semana pasada Hace diez días, hace poquito El jueves pasado Dijo que se le había puesto la piel de gallina Por tenerlo apumpido en su casa O algo parecido Sí, era un orgullo Un orgullo Bueno, enseguida seguimos hablando de esto Gracias Música 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 Música